Diálogos de amor, vida y muerte, una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en filosofía y doctor en teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como Antropología Teológica, Ética para Abogados, Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Este podcast tratará, en referencia de edad del maestro, sobre la educación como ejercicios espirituales. El buen maestro está dispuesto a ayudar al alumno a pensar por sí mismo. La verdad de la educación no consiste en introducir conceptos, solo presentar conceptos en el alumno, sino extraerlos de él. ¿Cómo nos puede extender este conocimiento, padre? Uno de los mayores errores es confundir la enseñanza con el adoctrinamiento. La enseñanza construye el carácter y la independencia. El adoctrinamiento destruye a ambos. ¿Y qué tendrían que hacer los maestros para impulsar esta educación? En esta línea, en la segunda mitad del siglo XX, se publicaron dos obras que revolucionaron a fondo la educación. Sus autores, Pierre Hadot, profesor del Colegio de Francia, y el jesuita canadiense Bernard Lonergan, que desde diversos enfoques tienen una profunda coincidencia innovadora. Pierre Hadot, historiador de la filosofía grecorromana, es reconocido no solo en Francia, sino también en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, por su investigación sobre la filosofía antigua como ejercicios espirituales, que transforma radicalmente los anteriores enfoques. Hadot y Lonergan recibieron la influencia de tres corrientes filosóficas, la neoscolástica, el existencialismo y el pensamiento de Henri Newman en The Grammar of Accent. Lo más importante de este enfoque filosófico reside más que en transmitir información, en cuestionar al alumno, al proponer la formación de la persona, transformar su corazón, proporcionarle habilidades que lo orienten en aspectos concretos de la vida personal, de la polis y del cosmos. Hadot piensa que otras expresiones como ejercicios del pensamiento, ejercicios intelectuales, e incluso ejercicios éticos, no expresan el fondo psicológico de donde debe surgir una profunda transformación interior, como lo pretendía Sócrates en los diálogos platónicos y asimismo en la filosofía estoica de Epicteto, Marco Aurelio y Seneca. ¿Qué le puede decir a los maestros, a los padres de familia, a cómo hacer un ejercicio espiritual en la educación? Al interlocutor de los diálogos de Platón no se le presentan exposiciones abstractas o teóricas, sino un ejercicio práctico y concreto que abra al cambio, a cuestionar sus puntos de vista, a transformar su personalidad. Se trata de un combate amistoso para encontrar un método que nos conduzca a descubrir la verdad auténtica y los valores genuinos. En pocas palabras, se nos invita a una conversión espiritual, superar los valores del mundo sensible y encaminarnos a los valores del espíritu. ¿Y cómo explica Lonergan este aspecto de la educación? Antes de esbozar el pensamiento de Bernard Lonergan en su libro Insight, un estudio sobre la comprensión humana, veamos cómo este autor interpreta la ignorancia socrática. Sólo sé que no sé nada. En los diálogos no se explica lo que significa esta docta ignorancia. Sin embargo, es obvio que no se puede tomar en sentido literal. El corazón de la empresa socrática, según Lonergan, radica en el descubrimiento de lo que es entender, del uso correcto de las palabras, de llegar al significado de las cosas. De lo contrario, quedaríamos presos de una indocta ignorancia. Sócrates es representante de la docta ignorancia. Su propuesta es metodológica. Muestra el camino para descubrir el significado, la finalidad de las cosas, los cambios profundos en la persona, en la sociedad y en la cultura. Derivan de asumir los significados que fluyen de una correcta intelección de la realidad. ¿Podría en este momento hacernos un desarrollo o un esbozo del currículo de Lonergan? Sí, de acuerdo. Para la Canadian Exiclopedia, Lonergan es un brillante y original pensador del más alto rango. Este jesuita recibió 21 doctorados honoris causa e importantes distinciones como la de Fellow of the British Academy. Su método se ha aplicado prácticamente a todas las disciplinas. Su obra principal, el Insight, un estudio de la comprensión humana, es un método universal, cuya clave está en el arte de la pregunta, el método didáctico y educativo que popularizó Sócrates con su mayéutica. Lonergan, mediante el chispazo inteligente, Insight, nos enseña la estructura básica del conocer y decidir humano, a fin de que, de modo creativo, hagamos de nuestra vida una obra de arte, un hombre nuevo que construya, iluminado por los valores, una nueva sociedad y un mundo nuevo. A todos los alumnos se les debería impartir esta asignatura como la deontología profesional, mediante este método, ya que la educación, en lugar de introducir conceptos en la cabeza, consiste en hacer aflorar el duchere de latín, de ahí viene educación, los valores del corazón. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen semana con semana en esta serie de los podcasts. Hasta el próximo. ¡Gracias!